¡Hola Claderos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash of Clans en la aldea nocturna. Como bien ya sabéis, subí de BH6 a BH7 cuando lo tenía todo al máximo, incluido tropas, incluido el héroe, incluido edificios, defensas, de todo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer hoy es lo que habéis visto en el título, sí, vamos a conseguir el gran, pero espera, 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 aquí no, el gran cañón gigante del nivel 1 al nivel 4, así, ¡pa! en un segundo. ¿Queréis verlo? ¿Queréis verlo? Resulta que me ha salido una grandísima oferta, cuatro veces más barato que es el cañón gigante directamente al nivel 4. ¡Flipado! Digo, madre mía, esto hay que aprovecharlo, ¿eh? Porque no es ya lo que vale ponerlo, sino lo que hay que esperar, porque defender sin cañón gigante... ¡Uuuh! Muy complicado, machaca la máquina bélica, le baja muchísima vida cada vez que tira un tiro y además es el tiro hasta el infinito o más allá, como dice Buzlef Giar, sí, hasta el infinito o más allá, hasta que no sale la bala de la aldea, no termina de dañar esa bala del cañón gigante, ¿vale? Después 2 millones de oro, 2 millones de elixir sin almacenamiento máximo, ¿vale? Y el cañón gigante lo pongo del tirón, ¿vale? No hay límite de... bueno, no hay tiempo de construcción. Y por supuesto, 2.500 gemas, ¡vamos a tope! Y, claneros, esto no se acaba aquí porque quiero sortear una tarjeta de 1.200 gemas para todos vosotros, así que lo único que tenéis que hacer es darle like a este vídeo, suscribiros y poner por qué queréis 1.200 gemas y en qué la utilizaríais, ¿vale? En Clash of Clans, ¿vale? Esto no es para Clash Royals, que nadie se entere, solo para los de Clash of Clans, ¿eh? Solo para los fieles de Clash of Clans que llevan aquí conmigo todo el día. Tomi, siéntate por aquí un ratito, ¿vale? Y nosotros, claneros, vamos a darle caña. Voy a comprar la oferta y ahora mismo volvemos. ¡Ya está todo listo! Tu compra se ha completado correctamente. ¡Vamos a ello! No me lo creo, tío, no me lo creo. No he tenido que esperar nada directamente. ¡Ese cañón gigante a nivel 4! ¡Wow! Tengo 3.536.000 de oro, 2.737.000, fijaros. Has recibido 2.500 gemas, has recibido el lote de talleres de constructores de nivel 7 y si le doy ahora la X, ¿qué pasaría? ¿Os imagináis que le doy a la X? ¿Dónde iría el cañón gigante? ¿Os imagináis dónde iría el cañón gigante ese? Porque si lo tengo a tope, ¿qué pasaría? Pero bueno, por supuesto, voy a hacer un ataque con el cañón gigante. Luego engancharía esto. No lo puedo recoger porque lo tengo al máximo. ¡Madre mía! ¡Qué piñazo de oro! Luego ponemos el cañón gigante. ¡Lo puedo poner a mejorar incluso! ¡Cómo mola! Voy a hacer un cambio rápido en mi muralla. Permitidme un momento que voy a editar la distribución. Se vienen ahora que tengo todo... Voy a bajarlo. Ahí está, perfecto. Ahora que tengo todos los edificios... Bueno, creo que sí tengo todos los edificios, ¿verdad? No me falta nada. Sí, los tengo todos. Se vienen diseños muy, muy guapos. Así que ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros. Y eso que estaba contando, el sorteo de gemas. 1.200 gemas, solamente hay que estar suscrito. Dejar like en este vídeo y poner un comentario de qué lo queréis. En el siguiente vídeo de Clash of Clans, el del martes, diré quién ha sido el ganador de esas 1.200 gemas y me pondré en contacto con él, ¿vale? Simplemente, ya sabéis, darle like y a esas cosillas. Voy a subir los trozos de muro estos porque voy a hacerle hueco al cañón gigante y nos vamos a ir al ataque, ¿vale? Ahí está, perfecto. Y el cañón gigante lo que voy a hacer ahora es... Un momento, estoy pensando. Voy a poner la mina esta aquí. Esto lo voy a mover aquí un momento. La bomba aérea es aquí, el cañón gigante en esta posición y estoy pensando, estoy pensando esto que hago con él. ¿Dónde lo pongo, amigos? ¿Dónde lo pongo? Pues no se me ocurre en ningún sitio para ponerlo. Pues se va a quedar ahí, ¿vale? Como solo vamos a hacer un ataque, le vamos a dar caña. ¡Uf! Un ataque con los almacenes llenos. Bueno, todo sea por hacer este vídeo más entretenido para todos. Es la primera vez que voy a defender con cañón gigante, ¿eh? Nunca lo había hecho hasta ahora y la verdad es que es algo diferente. ¿A que sí, Tommy? ¿A que sí? ¡Ay! Por cierto, claneros, espero que vosotros tengáis ya el cañón gigante y si no lo tenéis, ponedlo en una grandísima defensa. Vale, pues... Estoy pensando. Tiene ahí el mortero. Con brujas no pone idea. Vale, se puede distraer al mortero tal que así. Vale, y enganchamos por aquí esto, esto y esto. Rápidamente. ¡Ey! No, ¿en serio? Ah, vale, vale, vale. Vale, ahora el mortero se ha ido para Paxquad. Porque resulta que había ahí una trampa de empuje. Guapísimo esa bomba afuera. Perfecto. Venga, vamos a abrir zonas. Bien, ya entran ahí los gigantes. La habilidad, la habilidad, la habilidad. Ahí está la habilidad. Y él se... ¡Madre mía, qué bueno, eh! Mira, mira el mortero donde está apuntando. O sea, no estamos quitando el daño del mortero simplemente con un gigante. Brutal, ¿vale? Brutal. Siempre hay que distraer a los morteros. Yo siempre lo aconsejo, ¿vale? Vamos a darle a ese taller de constructor. ¡Túmbalo! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, máquina bélica! Oye, estoy pensando que podríamos subir la máquina bélica del nivel, ¿eh? Bueno, mi máquina bélica, pues es un nivel 10. Fijaros lo que ha pasado. No ha conseguido el taller de constructor, tío. 40%. Y el chavalín ese, ¿qué me habrá hecho? ¿Qué me habrá hecho? ¡Oh! Tengo todavía un bombardero dándole caña a un almacén. Pues no sé, no sé lo que habrá pasado. Clareros, ¿qué creéis que habrá pasado? He ganado mi primera defensa contra... Bueno, utilizando el... ¡Ey! Que ya viene, ya viene el resultado. Ya está aquí. Le voy a dar a Vale. El rival todavía está atacando. Es de estos que sueltan las arqueras cada segundo. Ya lo veréis. Vale, no sé. 30%. 9. 9 arqueras le quedan por soltar. ¿Yo cuánto he hecho? No me acuerdo ni cuánto he hecho. No he hecho 43%. ¡Fuerísimo! ¡Hemos perdido el primero! Pero bueno, no pasa nada. Este era una aldea que rápidamente la he modificado para poner el cañón gigante. De hecho, ya me lo ha destruido. Y mira que me ha hecho el taller y todo. No me gusta la gente esa que ataca poquito a poquito con las arqueras, ¿eh? Con el mantón de invisibilidad y además arqueras al máximo. ¿Dónde vas, tío? Que yo no tengo las arqueras al máximo. Ya le vale al baby acá este. Bueno, clareros. La primera batalla la hemos perdido. No pasa nada. Algunas veces se gana, otras se pierde. Pero sigo estando en mis 3.000 copazas. Ahí está, 3.021. Guapísimo. Y mira, ya que estamos, tengo un montón de horazo. ¿Por qué no ponemos algo guapo, algo potente? El cañón gigante que lo acabamos de poner hoy. No, prefiero poner un machacador, el mortero. ¿El mortero cuánto es? ¡Cuatro días! Me la juego. Me la juego. Y además es que tengo esto, ¿eh? Tengo esto que incluso estoy pensando en utilizarlo, ¿eh? Incluso estoy pensando en utilizarlo porque ya se han terminado los juegos. Bueno, quedan 20 horas para terminar los juegos de clanes. Y aquí tengo otro libro de construcción. Así que creo que se viene, ¿eh? Creo que se viene el mortero. Vivimos. Algo súper guapo. Ponemos el cañón gigante y el mortero del tirón al siguiente nivel. ¡El máximo! ¡Vamos! Mortero al máximo, planeros. Vale, ¿y dónde podríamos gastar el elixir? Vamos a ver qué me recomienda este tío. ¡Ah! ¿Cuánto es? 10 horas. 10 horas. Vale, bien. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Son 10 horas y en dos días vamos a poner aquí algo chulo. Por ejemplo, los gigantes o las brujas nocturnas. Estoy pensando, estoy pensándolo. ¿Vale? Así que bueno, planeros, este ha sido el vídeo de hoy. He comprado la gran oferta. Hemos jugado una batallita. Hemos puesto el mortero al nivel máximo. ¡Madre mía! ¿Cuántas cosas hemos hecho en el vídeo de hoy, tío? El mortero. ¡Papá! Al nivel máximo. El cañón gigante. ¡Papá! Y al nivel 4. ¡Madre mía! Eso sí, ha costado 21 euros. Pero bueno, yo soy consciente de que tengo una deuda con vosotros y quiero pagarla. Así que vamos a tope con ese sorteo de gemas. Solamente like, como ya sabéis. Suscribiros al canal y rápidamente un comentario dónde utilizaría las gemas o dónde utilizaría los 10 dólares. Así que bueno, nos vemos ya. Nos vemos ya con mi mortero al nivel 7. ¿Vale? Así que adiós y a por todas, como siempre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!